hola buenos días cómo están bueno ya que no queda de otra no nos queda más que cocinar y cocinar y estar comiendo en casa bueno hoy se me antojó hacer unos huevitos rancheros para el desayuno en vez de comer algo saludable se me antojó unos huevitos rancheros bueno para empezar vamos a aplicar tomate cebolla y chile todo picadito vamos a aplicarlo rapidito le voy a poner tres chiles pero me está oliendo como que va a estar picocito y mejor le pongo dos vamos a aplicar rapidito tomatito todo lo que le vamos a poner vamos a aquí tengo sartén para empezar a a freír la todo lo que estamos picando como nada más va a ser para mí porque soy la que estoy nada más ahorita aquí en la casa con mi niña y mi chamaco pero ellos no comen esto y yo soy la que ando y yo soy la que ando como siempre con la comedera en vez de comer saludable ando comiendo lo que no es tan bueno pero está rico bueno aquí pique chile tomate y cebolla vamos a vaciarlo aquí ya que tengo el sartén ya listo vamos a para sartén ya lo vamos a aplicarle un pedacito de ajo para a la salsita que es muy bueno el ajo ahorita para estas enfermedades dice que es muy bueno el ajo a ponerle un dientito para que se vaya siguiendo y acá ya tengo el sartén para hacer unas tostaditas fritas como les digo todo lo de grasa es lo que sabe más bueno y es lo que se me antoja ahorita bueno vamos a a sartén a sartén a sartén a sartén a sartén déjenles enseño aquí ya tengo aceite para freír unas tortillas para ir friéndolas doraditas aquí puse una tortilla para que se vaya friéndose aquí ya tengo friéndose la tortilla y aquí voy a poner aceite para hacer mi huevo bueno mientras se lo voy a poner aquí para que se vaya focinando este sartén bueno ya había terminado de sacar otra tortilla pero no me di cuenta que se me había cortado el vídeo entonces entonces puse otra a freír para que vieran como y la pongo en su platito le damos vuelta al huevito para que no se me queme ya se me hizo una salpicadera de aceite aquí en la estufa pero esto tiene remedio aquí ya quedó mi huevito frito y lo ponemos arriba de la tostada y le dejamos caer la salsita picada yo la quería machucar un poquito más pero como tengo la mano sopada con el otro teléfono con el teléfono pues ya me dio chance de buscarlo pero la pueden estapachurrar la tomatito para que quede como una salsita y le puse unos frijolitos por un lado bueno así quedaron mis disque huevos rancheros con tostada bueno a mi estilo espero y les haya gustado mi desayuno de hoy rico y fácil de preparar y como siempre les digo muchas gracias a los que ven mis vídeos y me regalan su like y me comentan gracias por ver verlos y que Dios me los bendiga adiós bueno así quedaron mis huevos rancheros espero y les haya gustado adiós adiós